¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Hemos comenzado un día más, el último día que estamos acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Tuzorcita. Muy bien. Hoy el último día que estamos acá y también el último día de la semana para su servicio, porque vuelve el próximo martes con toda la pila y quizás con sus verdaderas doñas de casa, ¿no? Sí, nosotras estábamos aquí cuidando el hogar de nuestros queridos amigos, la Javier y el Camilo, que se nos habían arrancado. Se los fueron. ¿Dónde está pasando el sancho? Van a llegar con su pronunciado fascinante. Sí, y con muchas historias. Con muchas historias y con mucha energía para brindarle a ustedes en su hogar en este programa que va en vivo e indirecto de martes a jueves. A las 5 de la tarde hasta las 7. Hoy es un tremendo programa. Acompañamos a la gente en todos lados y siempre con grandes invitados y temáticas que están en contingencia. Siempre en contingencia. Hablamos de diferentes temáticas estos días que estuvimos nosotras. Aprendimos como nunca. Así que la oportunidad la agradecemos y la casa la vamos a entregar mejor de cómo está. Siempre con más información y con más cariño y con todo. Hay una recarga de energía. Oye, vamos a saludar a la gente que está hoy día de Santo. Así que saludamos a Jerónimo y a Jacqueline. Y a todas las Jacqueline que están por ahí. Les mandamos un aplauso a los Jerónimos. Un abrazo también. Que los pasen muy bien en el día de su santo. Que los regaloné mucho, como dicen a Mariana siempre. Así es, para un desayunito en la cama cuando despertaron o una oncecita rica hoy día en la tarde después del trabajo. Cierto, es justo y necesario. O quizás un paseo el fin de semana. También hay gente tenia. Hay tantos lugares lindos para recorrer que no son muy costosos en realidad. Y a que hablar. Y a Johnny siempre nos trae esos datos. Esos datos. Así que también hay que estar pendiente al programa de todo un poco de Johnny y Ricardo que están ahí informándonos de todo lo que está ocurriendo. Siempre ahí con toda la información más relevante. Oye, Marianita, ¿cómo lo podemos hacer si es que las personas que están en su casa quieren comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales? ¿Cuáles son? Tú sabes que tenemos un Facebook y un Instagram. Oh, tenemos dos cositas. Dos medios. A ver, ¿y cuáles son? Si tú te quieres meter a través de Facebook, tienes que buscarnos por a su servicio Canal 30. Y de lo contrario, si quieres revisar nuestro Instagram, tenemos arroba Canal 30. Perfecto. Y también recordemos que tenemos números telefónicos para que nos puedan llamar. Números telefónicos. Los cuales son, tenemos un número al cual usted puede llamar y su llamada va a ser acá bien recibida por nosotros. Y con mucho cariño nos vamos a conversar. El número 561630 va a aparecer abajito en pantalla. Y también, cómo no recordar, que tenemos un WhatsApp donde usted puede mandar preguntas. Aparte, hoy vamos a tener a Boris. Sí, además va a ser Boris, nuestro tarotista, experto, maestro de reiki. Tiene miles, miles. Las tiene todas. Así que eso es lo bueno que va a poder mandar sus audios y mandar sus videos o cualquier tipo de consulta que tenga a lo largo del programa. Y recordamos que el número es 56968780141. Va a aparecer abajito para que se comuniquen con nosotros, con el equipo acá. Estamos comunicados por todos los medios y siempre estamos dispuestos a responder su mensaje, su llamado, su comentario, lo que usted desee para interactuar con nosotros. Por supuesto, acá Canal 30 siempre está disponible para la comunidad y dando lo mejor de todo. Ya se han sorteado entradas al Festival Divina. Hoy además tenemos más concursos para el 14 de febrero, una cena romántica, qué mejor. Tenemos la copa del mes de la mujer, qué mejor. Primera vez que se hace esta copa, pensando en la mujer, en todas esas chicas que les gusta el fútbol, a las que quizás están recién empezando a formar su equipo. Esta copa del mes de la mujer es la instancia para reunirse y disfrutar a través del deporte. Qué mejor son los mejores. Sí, partir desde el deporte, la vida saludable, promoviendo siempre el bienestar personal. Acá estamos la empresa a full con ustedes y siempre dando los mejores tips porque hemos avanzado, ¿cierto? Y hemos ido avanzando, cada vez con mejores tips. Con mejores tips y bueno, hoy día también tenemos un tremendo programa, Sol, como ya lo hemos visto. Tenemos varios temas hoy día que tratar. Tenemos a nuestro tarotista que va a estar ahí también pendiente al final del programa. Podríamos empezar nosotros con un tema que nos ha llamado bastante la atención y que lo hemos propuesto por lo mismo, para poder informar a las mujeres en su casa. ¿Qué te parece que nos sentemos un ratito y podamos conversar esta situación? Perfecto, perfecto. Vamos a atrasoladarnos entonces porque, vamos a hacer un cambio ahí, vamos a conversar sobre una temática bien relevante de contingencia que siempre, o sea, esta temática nunca pasa de moda porque pareciera ser que se sigue dando y es el gas lighting. ¿Te suena el concepto, Marianita? No lo conocía como concepto, no sabía que ya está contextualizado así. Claro, se conceptualizó en el fondo. Exacto, exactamente. Pero claro, como tú dices, es algo que ya viene hace mucho tiempo, pero tenemos una ventaja hoy en día que es en esta realidad donde la información va corriendo mucho más rápido. Estamos en línea, como se puede decir, para poder conversar temas como este que tiene que ver con la violencia en la pareja. En la pareja, cuando tenemos distintas relaciones y pareciera ser, por eso es el concepto de gas lighting, porque te entregan, es como estas relaciones de pareja donde te engrupen y te engrupen y te cuentan tantas historias y uno cae en ese juego y finalmente te das cuenta que no, no es ni la mitad de lo que te ha dicho. Exacto. ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Qué crees que estamos sintiendo hombres y mujeres? Acá no tiene que ver con solamente el género femenino, sino que estamos hablando de ambos, donde hay hombres que han sido engañados y mujeres que han sido engañadas. Y que se da muy frecuentemente. Se da mucho. Bueno, son distintos perfiles. Bueno, hay el perfil de un abusador o abusadora que sabe cómo engatusar a su víctima y también hay un victimario que es una persona lamentablemente insegura, con falta de personalidad y de autoestima, que pasa a ser la víctima de una persona que puede manipularla en realidad. Se dieron muchos casos donde daban a conocer este tipo de engaños y cómo se aplicaban, cómo se iban, en el fondo, efectuando a lo largo del tiempo y cómo los podíamos identificar. Y entre esos estaba, no sé, el caso de una pareja, donde el hombre constantemente empezaba de a poquito a poner límites a su pareja. Que por qué estás llegando tan tarde, por qué estás con esta persona, por qué empiezan a marcarte trabas o barreras a aquello que tú ya tienes como interiorizado dentro de tu rutina, como algo normal, porque somos seres libres, somos personas que necesitamos en el fondo tener un mundo. Y estas personas como que pareciera ser que empiezan a cortar esas alitas que uno empieza a tener o empieza a desarrollar. Al final lo que le molesta a estas personas es que más gente esté dentro o alrededor de la persona con la que están. Justamente. Y ahí es cuando nos vamos a las inseguridades. Estas inseguridades que hacen que la persona constantemente se sienta atacada por el entorno que gira en función a su pareja. Y ahí es cuando hay que poner ojo. Obviamente esta es una temática que pareciera ser que se naturalizó. Hay muchas parejas que funcionan así. Que empieza un juego mixto, o sea, mutuo. Mutuo. Y se naturaliza un tipo de conducta celópata y enfermiza, porque no son, no están, no pueden ser naturales en el fondo. Se pueden naturalizar, pero no son sanas. Una convivencia sana no puede basarse en límites, en restricciones, sino que tiene que ir de la mano quizás un poco más al apoyo. Al, ¿quieres hacer esto? Vamos, yo te acompaño. Dale. Lucha, sueña. O también permitir los espacios libres de la pareja. Somos personas completamente distintas y que necesitamos también tener nuestros espacios con nuestros amigos, con cosas que nos gusten hacer. Y también hacerlo en pareja, obviamente, cuando corresponde completamente tener estos espacios de libertad. Porque pasa mucho que las personas que se comprometen o establecen una relación, empiezan a abandonar a su grupo de amigos o a su amiga o las actividades que hacían cotidianamente. Entonces, empieza una, empieza la dependencia emocional y que ese también es el tema de lo que estamos hablando al final. Y otra cosa que genera hostigamiento. Si tú estás todo el día, en todo momento, con esa pareja, llega un punto donde te va a cansar. Porque se van generando roces y a veces la comunicación no es propia, más el estrés del contexto. Es difícil hoy en día llevar una relación de pareja óptima, teniendo en consideración que cada quien va a tener mundos distintos, trabajos distintos. Y se dan tantas limitancias y diferencias que son parte de la naturalidad y uno no puede pedirle al otro que haga lo mismo que haga uno. Sí, yo creo que podríamos ir levantando. Obviamente, no somos expertas en relaciones, pero sí, obviamente, uno puede ir limpiando ciertos conceptos que tienen que tener una buena relación. Por ejemplo, la tolerancia. La tolerancia son dos personas con distintos carácteres, con distintas rutinas y la tolerancia es primordial dentro de una relación. La aceptación o la diferencia en el fondo. Lo otro, aceptar, eso también es muy bueno. Aceptar como es la otra persona. Porque ahí se da cuando uno no acepta las cualidades o los detalles de la otra persona, empieza este querer cambiar a un otro, como si fuera normal. No puedo, o sea, la persona es así, hay que aceptarlo tal cual. Y si la persona, tú le das a conocer que, y hay que conversar. Si tú a la persona, está bien, tú eres diferente a mí y si algo me molesta de ti, te lo voy a decir. Y tú estás en tu libre derecho de decir, hey, no estoy ni ahí, no lo quiero cambiar, adiós. O decir, ¿sabes qué? Le molesta. A mí tampoco me gusta tanto ser así. Puedo tranzar un poco. Sí, uno puede tranzar. Uno puede tranzar, pero hay que tener ojo hasta cuando uno tranza. Porque se generan estos círculos viciosos de gaslighting, estas relaciones de humo, que pareciera ser que están ahí marcando toda una pantalla y en realidad no son relaciones que están siendo disfrutadas en el fondo por la pareja. Están siendo en el fondo una forma de sobrellevar esa dependencia emocional que comentabas anteriormente, que se genera. Se da mucho. Se da mucho también este tipo de relaciones ideales que son solamente publicadas a través de las redes sociales. Redes sociales. Se da mucho, mira, con mi chanchito basándolo regio, pero en realidad la realidad que hay dentro de la pareja es muy distinta a lo que uno exterioriza. También hay un tema de querer aparentar lo que no tenemos dentro de una relación y yo creo que eso está de más. Tiene que ver con las inseguridades, con este querer mostrar aquello que no nos gustaría que identificaran que está mal dentro de uno porque nos duele, porque nos está doliendo. Entonces es como un mecanismo de defensa. El tapar aquello que de verdad me está doliendo en el fondo de mi alma, pero no sé cómo salir. Entonces ahí caes en el círculo vicioso de no poder pedir ayuda porque estás tan dolido que prefieres tapar ese dolor en vez de realmente hacer algo al respecto. Es decir, ¿sabes qué? Te amo mucho, pero estamos pasando por un periodo donde yo te estoy dañando, tú me estás dañando. Paremos, paremos, vamos, pidamos ayuda. Existen muchos terapeutas psicológicos, eso es lo otro. Las personas que quizá en algún momento han tenido alguna relación así, tormentosa, saben que también en algún momento van a poder pedir ayuda porque existen muchos terapeutas. Siempre tenemos un amigo o una amiga, siempre tenemos a nuestros familiares. Siempre hablar, comunicar, nunca encerrarnos. Es un buen tip. ¿Has conocido algún caso cercano? Sí, sí. He conocido casos que son cercanos y que al final son círculos viciosos que se aceptan y normalizan dentro de las parejas. Y ahí es cuando uno tiene el límite, que ellos marcan. Si no quieren que nadie entre a su... Pero uno siempre tiene la responsabilidad de en algún momento hacer ver que pareciera ser que algo está ocurriendo. Que algo no puede estar al 100%. ¿Has podido opinar dentro de una relación cercana que has podido ver? Claro, sí. Sí he podido, pero... ¿Cómo ha sido la respuesta? Sin obtener mayormente resultados porque es parte del proceso naturalizado dentro de esa pareja. Pero que es preocupante para quienes vemos desde afuera la realidad que se está tornando. Y que en realidad no es tan bonito como se muestra. Y que hay mucho dolor de parte de ambas personas porque la convivencia está siendo dañina. Y se suele dar mucho y hay que tener mucho ojo y también mucho tino para decir las cosas. Porque como esa pareja ya está sufriendo, si tú vas y les... Y atacas. Y atacas. Es como una hostrita, se van a cerrar más y van a entrar más en ese mundo de no poder comentarle a nadie porque... Y allá estamos... Oye, es un error que cometemos a veces lamentablemente en las amigas. Es un ciclo de ansioso. De no saber cómo... Cómo entrar. Cómo poder llegar a... A nuestra amiga, a nuestro amigo y no poder plantearle esta situación. Porque como tú bien dices, es una situación ya dolorosa. Ya dolorosa. Entonces hay que tener esa capacidad de poder tocar y para poder ayudar. Pero generalmente ocupamos la técnica de atacar a nuestra amiga, a nuestro amigo y decirle lo malo. De lo que está haciendo. Sí, es lo peor. Y decir... Por ejemplo, yo me escuchaba entre mi amiga. Si tú vuelves a hablar con él, yo no te tomo en cuenta nunca más. Yo creo que ese es el peor error de la vida. Exacto. Porque más estás condicionando tu amistad y tu amor hacia tu amiga. Sobre todo con él que ya está sufriendo. Ya está dolida. No le puedes dejar sola a esa persona. Si bien tienes que darle tiempo para que vaya procesando, dándose cuenta, dar indicios de qué es aquello que puede ser que está sobrepasando el límite que le hace bien a esa persona. Porque uno conoce a las amigas. Uno sabe qué es lo que le duele. ¿Por qué? Y cuando uno sabe que otro está transcribiendo ese límite que uno sabe que la amiga tiene, algo está ocurriendo. Pero ahí es cuando uno dice, hey, ¿cómo enfrento esa situación? Puede ser con amistades, puede ser con familiares. Se dan en todo ámbito de cosas y siempre es complicado saber cómo resolver en el fondo. También se dan los casos de las mentiras. La mentira cae dentro de este maltrato, de este juego maquiavélico de manipulación. Es maquiavélico cuando te mienten y te dicen, no sé, casos súper extremos de parejas que viven, aíslan a su pareja, se los llevan lejos y después de ahí crean todo un mundo. Pero estas parejas terminan mintiendo y la realidad con sus familiares o sus amigos es decir, no sé qué, son hermanos o primos en vez de pareja y teniendo toda una doble vida. Son casos extremos que se dan en este tipo de conceptos. Pero también se manifiesta a nivel micro que son los que hemos, en el fondo, considerado ahora que son más cotidianos de lo que uno cree. Estas manipulaciones, estos límites que te marcan constantemente. Hay que tener mucho ojo, muchos, muchos hombres y mujeres. Ya habíamos, tocamos el tema ayer también de la violencia, sobre todo la violencia de la mujer. También hay violencia hacia el hombre, hay mucha violencia psicológica entre hombres y mujeres. Y la mujer pareciera ser que se aprovecha de esa condición de repente, porque yo he conocido bastantes casos donde las mujeres agreden a los hombres y tienen más derecho, pareciera ser que, y no, tampoco puede ser posible. También se da mucho solicitar para los hombres ser violentados en su rol de padres. Porque la mujer tiene, al final, en Chile, el que generalmente tiene la custodia de los niños y es también quien maneja un poco los tiempos donde los padres pueden ver a sus hijos. Entonces ahí también pasa un tema bien preocupante, hay movimientos de hombres para poder estar con sus hijos. Porque hoy en día, en realidad, son muchos hombres los que no pueden estar con sus hijos solamente por no tener una buena relación con la madre de ellos. Entonces, qué importante sería que las mujeres entendieran, en realidad, la diferencia que hay entre el término de una relación de pareja y preservar, en realidad, una relación por ser padres. Por ser padres. Es bien delicado, ahí te afecta el tema de los padres, claro. También hay una violencia ahí importante. Pero esto parte desde antes de, a veces, el ser padres, parte desde el pololeo. Ahí hay que poner los... Los límites. Los límites. Es que tenemos que, lo que hablábamos ayer con Maestro Helmut, uno tiene que saber ser asertivo, decir las cosas en el momento. Y si me molesta, no me lo callo, tampoco lo grito, lo converso. Y estar adentro a los indicios primero. Ahora mismo, ¿cuántas veces me ha pasado que a los hombres les encanta jugar a la pelota, esas pichangas que hacen? Tienen como... les gusta reunirse, o se juntan a jugar play, o se juntan a diferentes actividades. Y la mujer suele también... Limitarlo, ¿no? Criticar y limitar. Oye, pero ¿por qué estás con tus amigos? O lo llaman. Tampoco es natural, chicas. Eso también, ojo, no es normal que nosotras queramos estar en todo momento con nuestra pareja. Algo está pasando dentro de uno y hay que aprender a visualizar eso. Si estamos tan dependientes... Lo que hablábamos al inicio, de permitir estos espacios libres para ambos. Confiar, en realidad, cuando uno está con alguien, tiene que basar su relación en la confianza. Si no, en realidad, solamente se va a dañar a sí mismo y a la persona con la que está al lado. Esas son conductas celópatas muy peligrosas. Porque con el tiempo, si no se van tratando... Porque, de repente, si uno tiene una conducta celópata, no es para decir... No, soy un monstruo, soy una persona mala, no, no sé qué hacer y me voy a suicidar. No, no hay que ir. Lo que tienes que hacer, anda a un psicólogo. Hazte cargo de aquello que identificaste en ti para que puedas resolverlo. Si es así, es simple. No, no se acaba el mundo. Simplemente tienes que ir a un psicólogo y decir... ¿Cuál es su motivo de consulta, tal vez, el psicólogo? Lo que pasa es que he notado que soy muy dependiente emocional y suelo controlar mucho a mi pareja. Entonces, ahí, el psicólogo va a buscar la forma de reestructurar y entender y hacerte ver el porqué probablemente tú estás teniendo... ¿Desde dónde nace, en realidad, esa carencia? ¿Desde dónde nace ese dolor? Toda conducta que tenemos hoy tiene una evolución en el tiempo de algún hecho que probablemente haya sido un dolor cuando somos más chiquititos. Hay que tener mucho ojo con eso. Exacto. No condenarnos por tener una situación difícil. Tú sabes, muchas también de estas actitudes que tienen que ver con los celos, con la inseguridad, también marcan su brecha mucho en la adolescencia. Entonces, también, si nos vamos al inicio, en realidad, de que viene esto, los padres son más de verdadero responsables o el entorno de la persona que va hacia el futuro. Sí. Entonces, tener ojo en eso. Muchas personas que son celosas, fueron adolescentes sumamente inseguros, vulnerados, en realidad, también por su entorno. Entonces, hay que tener ojo en eso. Ojo también que los niños aprenden todo de los padres, todas las conductas. Repiten las conductas. Repiten. Y no lo hacen conscientemente. Es porque el ser humano, por naturaleza, observa y aprende. Exacto. Es normal. Lo hacen natural. Lo hacen natural. Y si uno dice, no, es que yo no le enseñé a mi hijo a ser celoso y ser manipulador o ser... Claro, probablemente no le enseñaste. Pero en algún momento, lo vio que tú lo hiciste y que no vio remordimiento en ti, por ende, lo aceptó como algo normal y que está bien. Por ende, es aplicable y replicable en mi mundo. Así lo va a ver el niño. Sí. Y hay que tener mucho ojo con esas conductas que tenemos y que, como padres, no somos conscientes y que, a la larga, lo que genera es que nuestros hijos se estén formando con esos mismos karmas, les podríamos llamar, o con estos aspectos un poquito más dañinos. O sea, no son dañinos. Son complejos y que pueden generar daños si es que se siguen desarrollando en el tiempo. Mira, da para mucho el tema. Da para mucho. Tiene... Es un tema que tiene muchas aristas. Muchas aristas. En el fondo, lo que importa, y yo creo que el mensaje va hacia las personas que están en su casita, es que nos amemos y nos respetemos y que cuidemos a quien tenemos al lado. No los maltratemos porque esa persona por algo te escoge a ti y no a otra persona. Y segurizarse de eso y no dejar de creer que tú le vas a dar vuelta y que esa persona va a hacer cosas malas. Yo creo que solicitaba mucho también, si bien te sientes que eres alguien inseguro, buscar las herramientas para asegurizarte. Yo creo que todas las personas tenemos un don, tenemos una particularidad, somos singulares, cada uno de nosotros es especial y buscar en realidad qué hay dentro de ti que te hace ese ser especial. ¿Cuál es esa magia? Cada quien tiene una magia, un detalle. Si bien a las personas les puede gustar la misma temática, cada quien la va a desarrollar con un misticismo y una autenticidad fantástica. Y eso es lo que hay que encontrar, esa esencia. ¿En qué somos buenos? Ahí es cuando volvemos a esta imagen más oriental, que tiene que ver con la meditación, que tiene que ver con la introspección, el analizar qué es lo que estamos sintiendo, de dónde puede venir ese pensamiento, por qué, si vemos que algo, conocernos. Tenemos que saber conocernos, partir desde ahí y después de ahí, cuando nos sentamos seguros, sabemos quiénes somos, qué me gusta ser, por qué me gusta ser así, cuáles son mis valores, cuáles son mis límites. Cuando yo sé quién soy, puedo querer conocer a un otro. Oye, y también lo que tú comentabas, que también es importante, si ya estamos dentro de una relación en la que vemos que ya no está resultando, en quien nos estábamos haciendo daño, también detenerse. Decir adiós es amar, creo que decía Serati. También darle un paralel a esa relación y permitirnos tomarnos este tiempo, donde también lo comentábamos nosotros, de autoconocimiento. Y quizás más adelante también se pueda retomar esa relación y con otro fruto, en realidad, con otro aire. Introspección. Muchas veces se da esta dependencia emocional porque la persona no se conoce de lo que hablábamos. Supongamos, hay momentos de soledad donde uno tiene que aprender a aguantar, estar solo. Hay personas que les cuesta estar solos. Están solos y buscan el teléfono para hablar con alguien, o bien busca el teléfono para ir donde alguien. Y eso, algo está pasando. Si es que tienes ese... Puede ser que sea muy sociable, lo cual, fantástico. Nos encantan las personas sociables. Pero también si ya es muy recurrente y no tienes periodos donde estás solito y donde te das cuenta que tienes alguna habilidad o algún... ¿Cómo es el hobby? Generalmente hay gente que no puede estar sola mucho tiempo, que busca una pareja constantemente. Tiene miedo a las rupturas, al sufrir. O al abandono. Exacto. Entonces busca a otra persona para volver a encantarse, se enamora muy rápidamente y vuelven a formar todos sus sueños con otra persona. Y quizás pueden estar pensando en el anterior, siempre. Entonces... Se da ese caso. Y es debido a esta dependencia emocional y esta falta de introspección, esta búsqueda constante en sí mismo de... ¡Ey! ¿Qué quiero para mi vida? Oye, hay una película muy buena y yo la recomiendo. No es el nombre de memoria, así que me puedas ayudar tu solcita, que puede ser Amar, Comer y Rezar. ¿Lo dije bien o no? La desconozco, la verdad. Es un libro, en realidad es un libro. Julia Roberts hace la película. Es muy, muy, muy buena. ¿De quién más o menos habla? A ver, coméntanos un poquito. Habla sobre lo mismo. Habla de una mujer que se da cuenta que su vida no es lo que ella había soñado. Se casa con un hombre, tiene su trabajo, pero se da cuenta que eso no es lo que ella quería y que quizás con el hombre que se casó, que despierta todos los días con él, no es con el hombre que quiere estar el resto de su vida. Entonces, en esta inseguridad de que si su vida, ella en realidad va por el camino que ella quiere, ella decide hacer un viaje. Decide terminar su relación, su matrimonio en realidad, y decide hacer un viaje a la India, a Bali especialmente, en busca de un maestro, donde ella en realidad quiere encontrarse consigo misma. Es el reencuentro con su esencia, con su ser. Y es muy linda la película. De hecho, dije, ya voy a hacer el mismo viaje. Pero es muy linda la película. Todos queremos ese viaje. Es muy linda la película porque en realidad, por ejemplo, a ella le enseñan a meditar. Y es una película real, es un caso real, una escritora muy buena. Le enseñan a meditar y se dan cuenta de que ella nunca supo meditar. Porque mientras estaba meditando, estaba pensando, ¿qué voy a almorzar hoy día? Estaba en otro mundo. La hora no pasa nunca. Te estaré meditando de verdad, ¿o no? Estaba pensando. Y relata mucho eso. Estaba descansando. Exacto. Y después, bueno, con el tiempo, ella empieza a hacer todo un camino, un recorrido que un maestro un poco la va guiando. Hasta que se encuentra consigo misma. Aprende en el camino, aprende a meditar. Conoce más gente. Ella siempre se mantuvo sola por lo mismo que quería conocerse. Hasta que al final, en realidad, encuentra su verdadero amor. Se decide estar y sobre todo se... Se reencontró. Y se vuelve una persona más segura. Es una película súper buena. Es muy... Así que la dejo recomendada. El libro también está. También es bastante bueno. Pero habla sobre esto. Sobre... A veces dale un paralelo en lo que estamos si no estamos seguros para no hacer sufrir a la persona que está al lado ni a nosotros mismos y encontrarnos. Es lo más importante. Es lo más importante. Buena recomendación has hecho. Un aplauso ahí para la marina. No sé si el nombre viene en todo caso. Bueno, pero el concepto en el fondo se entiende y está muy asociado a lo que estamos hablando. Que es esta búsqueda interna de conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. A veces nos gusta solo saber lo bueno de nosotras. Exacto. Oye, también hay una terapia que me dijo una amiga que es psicóloga y hace terapia de pareja. Que la mejor forma, por ejemplo, para empezar a llevarte bien con tu pareja es conversar, como lo que hemos hablado nosotros. Crear una instancia de conversación. Por ejemplo, no sé, el día viernes cuando llegan del trabajo y todo. Una comida rica. Sí, algo rico. Preparar un espacio, un ambiente agradable. Y tomar un lápiz papel y decirle ya, quiero que anotes acá todo lo bueno que tengo y todo lo malo que también tú sientes que yo tengo. Y que sea mutuo. Entonces tú lo vas conversando después. Pues, oye, me molesta mucho que eres muy desordenada. Ah, mira, tienes razón. Ahora, es importante que antes del proceso de escribir las fortalezas y las debilidades vayamos con una disposición a escucharlo y actitud a no defendernos al oír lo malo de nosotros. Exacto, que puede ser la actitud Oye, pero yo no soy desordenada, es tú. Pero, pero, ¿por qué? Y tú, y tú. Ay, empieza el tú, 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 tú que no sirve para absolutamente nada más que para estancarnos. Exacto, pero como tú dices hay que ser tolerante a la opinión del otro y es una súper buena actividad porque como tú dices nos encanta escuchar lo bueno que tenemos pero nos cuesta mucho escuchar aquello que también no hacemos tan bien y es parte, es natural, obvio. Yo creo que las personas todas tenemos derecho a cambiar a ir creciendo a ir creciendo a ir creciendo no importa que uno tenga 40 años 50 años siempre uno puede cambiar aquello que le molesta al otro y qué rico poder hacerlo así en pareja y crear estas instancias reales en realidad. Reales donde hay conversación real donde hay flujo de energía real donde estás con un corazón abierto y dispuesto a oír lo que al otro a quien tú amas le está doliendo y que si tú puedes hacer algo al respecto para que no le siga doliendo por el amor que le tienes vas a hacer algo y vas a asumir esa responsabilidad y vas a dar lo mejor de ti de aquí hacia adelante eso es lo otro pasado futuro presente hay que aprender a estar en el presente valorando el pasado como parte de ese maestro aprendizaje precioso que estuvo ahí pero dar el paso hacia el futuro y todo lo que se viene y además estar ansioso si uno en realidad en algún momento tuvo algún problema en la pareja no sé hubo algún engaño o algo que nos molestó mucho y todo si somos capaces de perdonar y volver a estar juntos que el tema quede saldado ahí porque recurrentemente uno saca en cara aquello que el otro hizo atrás y que ya fue perdonado entonces qué bueno es zanjar y decir ya estás perdonado no tocamos más el tema ya pasó porque te estoy perdonando y aprendimos en el fondo hay que buscarle el aprendizaje hasta de lo malo maestro Helmut siempre dice el dolor es un buen maestro solo que nadie quiere ir a sus clases y es porque muchas veces en el dolor encontramos respuestas al por qué somos de cierto modo y hay que tener ahí ese tino de querer entender que aquello malo que pasó sea doloroso o no el dolor no siempre es malo sea doloroso o no algo voy a aprender por algo pasó algo puedo hacer y responsabilizarme de eso yo tengo dos filosofías de vida una que tiene que ver con eso con enfrentar siempre que tengo un momento malo a veces cuando uno hay periodos en que no te sale bien nada de lo que estás haciendo y ocurre ocurre siempre estoy en eso pero en el periodo digo no importa viene algo mucho mejor adelante así que como que en realidad lo voy liberando y se pasa rápido así que tengo no tengo procesos como de sufrimiento de que en realidad ando muy agobiada porque sé que después viene una mejor respuesta y tengo la segunda filosofía que la voy a recomendar que al menos me libera mucho que tiene que ver con lo aprendido de una canción de Fito Páez que dar es dar yo en realidad ando por la guía regalando dando conscientemente sí pero no esperando no esperando en realidad la mano de vuelta lo hago porque me nace en realidad lo hago de hecho una cosa que me enseñó mi maestro Fito Páez que me encanta nunca cuento el vuelto por ejemplo porque en realidad bueno el karma no es mío como lo hablaba eso que buena filosofía me gusta así que aplico esa filosofía y realmente de verdad que ando muy muy liviana por la guía al menos es la mejor sí esa es la actitud positiva siempre positivismo dar dar estar así que con esto nosotros nos vamos a ir a una pausita comercial Marianita pero estamos felices porque quedamos con esta carga positiva de que hay que sacar lo mejor de nosotros así que las relaciones de pareja son difíciles pero que uno puede aprender muchísimo así que solamente hay que disfrutar solicita disfrutar de todo lo que uno esté de la familia de la pareja de los amigos y en cualquier lugar no privarse de amar nada no privarse si en algún momento te dañaron fuiste dañado sufriste eso no no te condiciona que nuevamente te va a pasar así que libérate de eso y ahora sí nos vamos a una pausita comercial con este fuerte abrazo porque la temática estuvo tremenda nos vamos y volvemos nena